Un aparatoso accidente se suscitó entre tres vehículos, un autobús de la compañía Costa Line número económico 2015, un camión de carga de que transportaba mango, placas 929-ED-7 y una Nissan Tida, placas HCX 12-20. Conducida por Jesús Morales González, originario de Nusco, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2 de la tarde en la carretera nacional Acapulco Siguatanejo, a 2 kilómetros de la entrada de San Luis San Pedro, en el municipio de Tecpan en la Costa Grande. Presuntamente uno de los vehículos invadió el carril contrario para después impactarse y salir de la cinta asfáltica, resultando seis heridos, dos personas con fuertes golpes en la cabeza y partes del cuerpo. Los dos eran conductores, uno del Nissan y el segundo del autobús de pasajeros respectivamente, quienes fueron auxiliados por personal de protección civil municipal, policía federal de caminos municipales y estatales. Sí, nos reportaron, recibimos una llamada de transuentes que estaban circulando por la carretera México, perdón, Acapulco Siguatanejo, de un accidente de un autobús donde estuvo involucrado un autobús, un coche y un camión de carga. Al parecer al rebasar se produjo el accidente con el camión donde salieron lesionados el chofer del autobús con una hipertensión arterial, lo cual fue trasladado al Hospital Básico Comunitario de Tecpan y el conductor del vehículo compacto fue trasladado a una clínica privada del mismo lugar de Tecpan, con un traumatismo cranioencefálico, el cual tuvo una pérdida de conciencia de 10 minutos, dos, posteriormente fue canalizado e intervenido en dicha clínica. ¿En total cuántos heridos salieron? Fueron los únicos lesionados que tuvimos que trasladar a las diferentes clínicas y los demás fueron atendidos en el lugar del accidente, fueron cuatro personas más atendidas en el lugar del accidente por personal de protección civil del estado que nos estuvo apoyando, igualmente estuvo policía estatal y policía municipal. ¿Alrededor de qué hora fue el...? Fue aproximadamente como eso de la una, una y media más o menos. ¿Y los del autobús no sufrieron ningún percance? No, 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 todos afortunadamente con golpes pero leves. ¿Qué?